Nos dejó como ansiosos para saber cómo iba a pasar, expectantes, por suerte terminó bien. Y además, qué cantidad todos andamos con nuestros hijos en el auto, en una zona céntrica, esto es Sánchez Bustamante y Mansilla, en Barrio Norte, en un minuto pueden arruinar una familia, realmente es lo que realmente impacta de esta historia. Todo comenzó a seis y pico de la tarde, un hombre con su hija y su nieta en ese auto blanco que estamos viendo, se detiene en ese lugar, aparentemente la hija iba a hacer una compra en ortopedia, se baja un minuto. O sea, la mamá de la criatura... Se baja, el abuelo con la nieta sentada atrás, con el cinturón de seguridad colocado, se quedan esperando dos minutos y ahí ocurre lo impensado, una pesadilla realmente que se hizo realidad. Además, Paulo, esto es algo que decías vos, nos puede pasar a cualquiera, porque si vos me decís que el reproche está puesto en que dejaste al chico solo adentro del auto un ratito para comprar algo... No, no, la familia hizo todo bien. Claro, todo recaería en la familia, pero no es el caso. Es lo que siempre decimos, nunca dejes un nene solo, pero en este caso estaba la abuela. Con el abuelo, con la baliza, es una cuestión... Miren, paso todos los días por ese lugar, me impresiona muchísimo. Está Tomás Balmaceda, que es testigo directo del robo de la camioneta, además es colega nuestro, es periodista. Vio con sus propios ojos esta imagen que seguramente, Tomás, buenos días, no te vas a olvidar en tu vida. ¿Cómo te va? No, ¿cómo están? Sí, realmente lo que estoy contando, una escena única, que todo lo que subimos ahí nos impactó muchísimo. Yo estaba cruzando la calle, empezamos a escuchar gritos, porque las mismas personas que estaban alrededor del auto, además de ver que estaba siendo robado y a punta de un arma, también vimos que había una nena que la madre quiere sacar del asiento trasero, y el ladrón cuando arranca, ella no termina de sacarla del todo, y la nena queda colgando del lado afuera del auto, solamente atada por el cinturón de seguridad, porque no había llegado la madre a quitarla de la fisita. Y ahí, bueno, la verdad que fue una desesperación, incluso un ciclista tira la bicicleta en frente del auto, los ladrones pasan por encima de la bicicleta sin problema, fue como ustedes estaban contando, cerca de las seis y pico de la tarde, entre las personas muy grandes, y la verdad es que vimos escapar ese auto con la niña colgada, fue un momento de muchísimo shock. Esa imagen, Tomás Pablo Cablan te saluda, estaba leyendo lo que había escrito, cómo ilustraste la conmoción tuya y de toda la gente que vio, una imagen dantesca, los delincuentes luego de robar en el apuro, porque tengo entendido, cuenta algún testigo, que cuando ven que se está consumando el robo hay alguien que se acerca, incluso le golpea la ventanilla, sale la mamá, intenta sacar la nena, y el delincuente acelera, y se ven los piecitos colgando de la nena, entre el auto... O sea, el delincuente acelera con la puerta del auto abierta. Entreabierta, ¿no? Y con los piecitos de la nena colgando y el auto que se pierde a toda velocidad, ¿no? O sea, el delincuente todo el tiempo sabiendo que tenía la nenita dentro del auto. Supongo que se lo gritaban todos, ¿no? Todos se lo gritaban, solo quiero decir que no eran los piecitos, era toda la nena fuera. Todo el cuerpo, sí, sí. Todo el cuerpo fuera, enganchada solo por los cinturones de seguridad, y eso fue también lo que a todo el mundo hizo que se levantara, que tratara de detener el auto como pudieran, este ciclista tirando la bicicleta, pero el resto de la gente golpeando el auto. Yo no sé si el delincuente se dio cuenta de eso, ¿no? Ni en qué estado estaba, pero la escena fue terrible, porque efectivamente la madre salió corriendo, el automóvil hizo dos cuadras, desde donde estaba hasta Cornell Díaz y dobló. Con la puerta abierta. Todo el mundo quedó. Todo esto fue... Con la puerta cer... La puerta cerrada, es muy raro, la puerta estaba cerrada, pero tenía como cuando te quedas fuera el cinturón de seguridad. Lo que pasa es que estaba enganchada la niña ahí. Con la gran velocidad, la puerta se cerró, pero después la viene afuera. Ay, no puse. Una nena de 3, 4 años. Ay, o sea, la podría haber atropellado, la podría haber pasado... Iba al lado de la rueda. La nena podría haber, se podría haber lastimado propiamente con el cinturón al quedar enredada y querer salirse del auto. Podría haber sido una desgracia. Incluso con el piso, con el asfalto. Totalmente. Estaba muy cerca del asfalto y el auto iba, no respetaba, por supuesto, porque estaba huyendo los semáforos y se metía en rojo. Incluso en un momento donde esas calles están muy pobladas de autos, en el medio del tráfico... Este delincuente es un asesino. O sea, este delincuente, al ver que hay una nena arriba del auto, al ver que la nena queda colgando, o sea, no importa en qué estado está, no me interesa, pero es un asesino. Porque esta chiquitita realmente hoy podría haber sido otra la historia. Y sí, se salvó de milagro. Tommy, me gustaría que yo leí en tiempo real tus tweets en el momento que estaba sucediendo todo. Y hay un momento en el que hablás de la desazón que había y la impotencia que sentían todos ustedes, porque en el momento que vos estabas escribiendo no sabías cuál iba a ser el desenlace. ¿Qué pasaba con la gente? ¿Cómo trataban de contenerse entre todos? Quiero que profundices un poco más en esa parte, porfa. Sí, eso fue quizás. Ahora que podemos contar esta historia, y tal como están contando hoy en el piso, efectivamente Ney sabía que había pasado, porque la imagen había sido muy fuerte. La madre, además, termina saliendo desesperada, corriendo con esos gritos que, bueno, que uno nunca quiere escuchar, pero bueno, que escuchaba a una madre corriendo entre el tráfico, porque ve que la hija se va colgando de un auto, y ahí la gente se empezó a descomponer. Yo me quedé cuidando a una señora grande que terminó en el piso. Estábamos, no hay tiempo preparados, estábamos todos sentados, llorando, gente nerviosa, los que estábamos un poquito mejor, o todavía en shock, pensábamos de calmar a los otros, porque efectivamente fuimos, no sé, 15, 20 personas. Yo lo conté un poco en redes sociales, porque bueno, fue como mi primer reflejo. Sí, como de redes ahogarte. No sabía qué pasar, y tú te sentís también un montón de comentarios de otra gente que estaba ahí, no éramos tantos. Increíble. Nosotros nos empezamos a buscar, porque fueron 15, 20 minutos hasta que aparecieron las sirenas policiales, aparecieron motocicletas, motos de policías. Claro, ¿cómo fue el desenlace? ¿Cómo logran detenerlo al auto? Sí, el auto lo abandonan los delincuentes, 700 metros del lugar, 7 cuadras, imagino, la mamá corriendo, desesperada, no sabiendo cómo estaba la hija. Y la abuela, Tomás, a ver si la abuela logró bajar, ¿pudiste ver también esa secuencia? La abuela. Había mucha gente mayor, cerca de ahí hay un hospital, había mucha gente mayor, y que obviamente era de las personas que estaban más afectadas, y que incluso como yo, que no pasó nada, simplemente vimos o tratamos de detener algo, terminamos todos llorando, o en el piso, o no podíamos estar parados, porque realmente fue un shock muy grande. No vi específicamente este hombre, pero te puedo asegurar que el panorama era terrible, porque además, nada, se junta con la locura normal de la ciudad en el regreso a casa, entonces estaba cortada la calle, los automovilistas, venían que pasaban, solamente venían gente tirada, increíble. Y además... Tomás, yo lo veo, Tomás, yo lo veo escuchando el relato y leyendo un poquito qué es lo que hizo la policía. Me imagino, en tu caso, vas regresando a tu casa, caminando, pensando en tu trabajo, en tu familia, y de golpe quedás en medio de una película de terror, porque es un guión de una película de terror. Totalmente, y además, realmente, la desesperación de esa madre, además de la imagen de ver a la nena colgando, la imagen final de la madre entre los autos, porque realmente en la escena no se detiene, estaba, había muchísimo tráfico, desesperada, corriendo atrás de ese auto, y bueno... Para los autos era ver un auto con una nenita colgando y toda la gente tratando de correr atrás, pero uno, imposible correr a la velocidad que va el auto. Entonces, me imagino que la gente que estaba en el tráfico de repente veía una nena colgando de un auto. O sea, también... Sin entender bien lo que estaba pasando. ¿El delincuente era uno solo? Tres en total. Yo no lo sabía ver, yo sabía el auto en el medio de tumulto, no lo vi, claro. Claro. Eran tres delincuentes que finalmente lograron escapar. Tengo entendido que a esta hora se están haciendo algunos operativos, a ver si los pueden encontrar. Hay algunos datos en Cámara de Seguridad que está analizando la policía de la ciudad. Pero los delincuentes después en semejante revuelo decidieron abandonar el auto a unas siete cuadras aproximadamente sobre calle Gorriti y ahí dejaron el auto y a la nena que por suerte, por suerte y pese al horror que estás describiendo, solo sufrió algunos raspones, no más que eso. Sí, pero el trauma de la nena... Eso es increíble. Sí. Realmente, después de haber visto la escena que vi cuando anoche me acercaron a esta información, se preocuparon para que todos supiéramos lo que había pasado, yo no... Es increíble, la verdad que es una gran fortuna porque lo que se veía se hacía temer lo peor, son lugares comunes que uno dice, pero es muy importante. Bueno, Tomás, te agradecemos este testimonio, la verdad que lamentamos el episodio que tuviste que vivir, gracias a Dios, fue con un final feliz, te mandamos un beso muy grande y gracias por el contacto. Saludos a todos por allá. Lo que a mí me impacta muchísimo es que es una situación hiper cotidiana, ¿no? Porque vos decís, te vas a cuidar de cualquier cosa, te bajás cinco minutos a comprar algo y obviamente dejas a tu hijo con otro adulto, ¿qué puede pasar? Con el abuelo, con el auto en marcha. O sea, vas al supermercado con tu marido, con tu novio, con quien sea y te quedás un segundo en el auto con la nena que bajo yo. O sea, es una situación cotidiana. De hecho, esta misma situación podría haber pasado mientras la mamá se baja del auto y va a sacar a la nena de la sillita que lleva un tiempo. Bueno, imagínate si los espectadores lo vivieron así, imagínate esa mamá y esa nenita en las protagonistas. Todavía no hay detenidos, lo subrayamos. Tremendo. Bueno, vamos a hacer...